Música Olvidar tu haré despreciado Que me voy hasta el fondo Podrás al reto quizás No me quiero pasar Electrificame ya Hasta mi vientre de oro No te puedo mirar Sin emocionar Electrificas ya Electrificas ya ¿Qué tal que te suelita? Luz de pan con el sol ¿Qué tal que te suelita? Mi bantocito de oro Electrificame ya Hasta mi vientre de oro No te puedo mirar Sin emocionar Me alegre de oro Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.